hola bienvenidos gamers como estáis soy oscar game bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a resolver dudas de one play en concreto una duda que le ha surgido a un nuevo suscriptor que se ha instalado un destruct game un juego de ordenador estos que estáis viendo aquí cualquiera de estos veis que muchos me ponen play si son de ordenador vosotros por ejemplo yo por esta no lo tengo descargado me pone que no es decir que lo descargue y lo instale y los que me ponen play es que alguna vez lo he instalado o los tengo instalados y nada más que tendría que darle a play pero si le damos desde aquí nos va a decir que lo instalemos o que si estamos usando un dispositivo que no sea el ordenador que vayamos a la computadora o el ordenador en este caso yo me voy a centrar en un juego de móvil porque estoy usando una tablet para grabar el vídeo entonces yo te estoy seguro que tengo instalado hero zero pero si le doy a play desde la aplicación de wombat me dice que me vaya a google play o me vaya a la app store entonces como juego al juego si ya sé que lo tengo descargado pues no tenemos ni que entrar en wombat de acuerdo nos vamos directamente al juego bien ya estamos en los juegos en los juegos en este caso de wombat y otros y como digo vamos a entrar en hero zero en este caso y vais a ver vamos a simplemente jugar un poquito vamos a hacer dos o tres cositas y vamos a volver a la aplicación de wombat y vais a ver que se me van a sumar algunos wombat una cantidad efímera una cantidad pequeña pero es una explicación rápida con lo cual no me quiero extender mucho vamos a hacer dos o tres cosillas vamos a aceptar esto por ejemplo vamos a estar aquí vamos a recoger la recompensa del día voy a mirar ya que estamos las misiones diarias del juego en sí y vemos cinco combates liga ganado combate de liga usar proyectiles abrir cajas consumir energía bien pues vamos a ir primero aquí siempre esto es una sección de alianza no hay nada vamos a irnos al escondite vamos a abrir una caja que era una de las misiones por eso me he venido aquí directamente recogemos unas cuantas recompensas y vamos a dejar vamos a dejar recogidas las cosas en un momento rápidamente y por ejemplo me voy a ir voy a hacer una misión una misión cualquiera vamos a hacer esta la adelantamos acortamos tiempo se acuerda se acorta el tiempo en dos minutos eso no nos interesa vamos a irnos por ejemplo aquí vamos a hacer algún combate rápido vamos a buscar un asequible por ejemplo él le vamos a dar a omitir para que vaya un poquito más rápido combate ganado aceptamos hemos conseguido algo vamos nuevamente vamos a buscar más o menos el mismo volvemos a buscar el mismo realizamos otro combate esta vez lo hemos perdido esto es más o menos al dar vamos a hacer una de las misiones creo que era proyectiles ponemos proyectiles nos vamos nuevamente y vamos con el mismo le volvemos a atacar es uno que hemos encontrado con él ahí está esta vez volvemos a ganar otra vez y vamos a cambiar vamos a buscar otro más o menos que sea asequible si no encontramos le damos a cambiar esto es un momento rápido vamos a ver vale perfecto pues contra él mi cosa y ahora vamos a ir otra vez contra mi cosa y combates que sepamos más o menos que podemos ganar no es obligatorio ganarlo simplemente hay que jugar ya os digo que como veis estoy jugando muy poco y estoy jugando en tiempo real entonces faltan 31 segundos vamos a recoger esta misión dejamos poniendo otra misión y vamos a volver a one play y vais a ver cómo se va a sumar una pequeña porción de lo que yo estoy haciendo aquí que va a ser muy poco vale porque estamos jugando muy poco este juego una vez llegado al nivel 100 que tiene ahora lo veremos en detalle el juego en con play llegado al nivel 100 te daría mil one put por tiempo jugado al día con un máximo de mil one put por día vamos a dejar puesta esta misión y vamos a volver como digo a one play estamos volviendo a one play va a cargar a la aplicación de para dispositivos móviles va a cargar y como veis aquí arriba me está dando una pequeña recompensa ya habéis visto que hemos jugado prácticamente nada y me ha dado 346 one put recordaros que si usáis mi código de invitación que lo voy a dejar ahora mismo en pantalla si usáis este código de invitación también lo voy a dejar en la descripción un 25% vale un 25% de lo que hagamos yo y vosotros a diario nos va a ser transferido a nuestras cuentas con lo cual muy interesante que uséis este enlace que nos añadamos como amigos que uséis este enlace de referidos ya os digo que lo voy a dejar en la descripción de este mismo vídeo porque nos darían un 25% de lo que hagamos a cada uno en one put estaba en el perfil si nos vamos y bajamos vamos a ver que vemos aquí referidos y que he recibido 1250 one put por referido un 25% de lo que han hecho mis dos referidos con lo cual muy importante que utilicéis este enlace si vais a usar one play para utilizar los juegos de wombat muy importante que utilicéis este enlace reitero que lo voy a dejar en la descripción aprovecho que hay aquí un icono de telegram para deciros que tengo un canal de telegram del canal de youtube hace del canal de telegram también lo vais a tener en la descripción y ahora vamos a lo que nos ocupa vamos a volver al juego en este caso el juego era hero zero y si pinchamos sobre él vale y le damos a detalles show detalles vamos a ver que vamos a tener una serie de recompensas si instalamos el juego nos van a dar mil guampos si completamos el tutorial otros tres mil si lo que hagamos un segundo día 500 si alcanzamos nivel 55 mil hasta el nivel 100 que nos van a dar 50 mil pero también por jugar diariamente a determinados juegos estos son sólo determinados juegos que nos ofrecen esta recompensa podemos obtener mil guampos al día por jugar por tiempo de juego es decir según el tiempo que juguemos ya habéis visto que jugando una mijita y me han dado 300 y algo de guampos con lo cual imaginaros jugar 30 minutos puede 30 minutos a lo mejor incluso pueden ser ya los mil o incluso menos con lo cual hay juegos que tienen tiempo de juego que nos van a dar esos one put y luego por último para resolver la última duda en la parte de arriba donde pone 16 horas 37 minutos en este caso porque a mí se me resetea los viernes y hoy estamos a jueves si le damos a join no aquí nuestros one put los que tenemos ahí arriba vale los one put que tenemos aquí arriba se nos intercambiarían por ellos que pone donde pone yo estimé 6 que sería tus recompensas estimadas y de esta manera obtendríamos ellos que al tener la aplicación de one play para android o ellos directamente tenemos una cartera en esa aplicación y ahí se nos iría el pago si nos vamos si me voy a perfil y me voy a pagar a pagos veis que todos estos pagos he recibido yo en one book en eos en este caso perdón se han transferido todos estos one bus que veis donde pone one book renders y al lado están los pagos es decir lo que me han pagado por esos one pues espero haber resuelto las dudas y nos vemos en próximos vídeos y